En las escuelas públicas de St. Paul, cada estudiante tiene acceso a usar una iPad para aprender. El iPad es un pequeño computador en miniatura que es portátil y fácil de usar. Es una herramienta poderosa que puede ayudar a los maestros a personalizar el aprendizaje de cada estudiante. El iPad le dará a cada estudiante acceso a la misma excelente tecnología y recursos de aprendizaje. La mayoría de los estudiantes entre prekínder y quinto grado usarán sus iPads en la escuela. Las iPads serán guardadas y cargadas en sus salones de clases. La mayoría de los estudiantes de secundaria tendrán la opción de llevar sus iPads a casa. Este video incluye información para los estudiantes sobre sus responsabilidades cuando usan la iPad y también entrega pautas a los padres para cuando los estudiantes llevan sus iPads al hogar. Características del iPad Cada iPad viene con un estuche duro para protegerla lo más posible en caso de que se caiga, junto con un cargador y un cable. Para limpiar la pantalla, usa solamente un paño suave, como una toalla seca limpia. No uses líquidos o limpiadores para el hogar. En la escuela, si no estás usando tu iPad, guárdala en un casillero con llave, pero no pongas nada sobre ella. Tener un iPad también requiere de ciertas responsabilidades para ser un buen ciudadano digital. Esto significa que los estudiantes deben ser responsables, seguir pautas de seguridad, ser productivos y respetuosos cuando usan el iPad. Ser responsables cuando usan el iPad significa Mantener el iPad en su estuche protector todo el tiempo y no poner nada entre el estuche y la pantalla. Ser cuidadoso y protegerla para que el iPad no se dañe. Especialmente evitar tirar o mecer la mochila cuando el iPad está adentro. Mantener alejadas del iPad comida, bebidas y otros líquidos para que no se dañe. También es importante proteger el iPad de temperaturas extremas. Asegúrate de no dejarla en el sol o dentro de un automóvil en un día frío o caluroso. Nunca dejes la iPad en un lugar visible del automóvil. Seguir las pautas de seguridad cuando tienes un iPad significa Cuando cargas tu iPad desde y hacia la escuela, manténla siempre en tu bolsa o mochila para que no esté a la vista. No uses tu iPad o permitas que esté a la vista cuando esperas en la parada del autobús o la estación del tren, en viajes en transporte público o cuando estés caminando por la comunidad. Nunca dejes tu iPad en un área de la escuela que no tenga supervisión o en terrenos de la escuela, incluyendo canchas atléticas y patios de juego. Si tienes que ir a alguna parte, aunque sea por unos minutos, lleva la iPad contigo o guárdala con llave en un casillero. Tu iPad tiene un código que impide que otras personas puedan abrirla y ver tu información personal. No compartas este número con nadie. En el reverso del iPad, hay un número único que te identifica como usuario de ese iPad. Esta etiqueta muestra que el iPad es propiedad del distrito, por lo que es importante que no escribas o pongas autoadhesivos en esta etiqueta. Ser productivo significa Los estudiantes que tienen autorización para llevar las iPads a casa por la noche deben llevarlas a sus hogares cada noche y cargar la batería antes de regresar a la escuela. Durante la clase, solo puedes usar las aplicaciones entregadas por la escuela y los sitios de Internet que tu maestro te pida que uses para tus tareas y trabajos. Siempre da crédito a las fuentes cuando estés haciendo alguna investigación o mencionando el trabajo de alguien. Los estudiantes pueden descargar aplicaciones de SPPS App Store. También debes saber que puede que te pidan que borres contenido personal de tu iPad si es que tu memoria está muy llena. Ser respetuoso significa No se permiten iPads en los camarines o baños y no pueden ser usadas para avergonzar, intimidar o acosar a otros. Tomar fotos o videos inapropiados de otras personas. Compartir o tomar información personal tuya o de otros. Enviar correos electrónicos, mensajes, imágenes o registros audiovisuales sin una autorización por escrito de la persona. Debes saber que las iPads son propiedad del distrito escolar y un maestro o administrador puede ver su contenido en cualquier momento, de la misma forma en que pueden ver el contenido de tu casillero. Si pierdes, te roban o dañas tu iPad, llama al District Service Desk lo antes posible al 651-603-4357. Si necesitas ayuda técnica, como por ejemplo, cómo poder conectarse a una red inalámbrica o cómo usar la iPad o si tienes preguntas específicas sobre las aplicaciones de Apple instaladas en tu iPad, llama a AppleCare en el número 1-800-919-2775. Cuando llames a AppleCare, necesitarás proveer tu clave o PIN code ubicada en la etiqueta en el reverso de tu iPad. Aunque las iPads son excelentes herramientas de aprendizaje, también pueden ser una distracción. Como padre o guardián, usted puede establecer expectativas sobre el uso de la iPad en el hogar. No tema monitorear y limitar el tiempo que están frente a la pantalla una vez que han terminado su tarea. Algunos exitosos consejos para limitar el tiempo frente a la pantalla incluyen establecer controles para padres en la iPad de su niño, exigir que su estudiante use y cargue su iPad en un lugar central de la sala de estar, exigir que su estudiante complete las tareas escolares antes de que usen el aparato para acceder a internet, jugar videos o escuchar música. Si su estudiante daña o no entrega su iPad y o accesorios, puede que los padres sean responsables de pagar multas o costos completos de reparación. Para conocer más información sobre la iPad en el manual del estudiante y la familia, visita el sitio de internet de aprendizaje personalizado.